¿Qué Santander querría construir? Yo lo que quiero es un Santander del que sentirme no solamente orgulloso, sino parte activa. Por eso me volví a Santander. Por eso durante muchos años he contribuido desde un servicio público profesional con mi conocimiento a echar una mano en políticas de drogas, en políticas de VIH, en todo lo que yo he podido saber, lo poco que puedo saber, aportarlo. Pero a mí me gustaría un Santander que es recuperar a población joven, un Santander que en este momento sigue perdiendo población, digan lo que digan. El año pasado perdimos 400 habitantes jóvenes entre los 25 y los 34 años. Y cuando un Santander que tenga, recobre el pulso de lo que somos como santanderinos y como cántabros. El pulso de nuestro talento, el pulso de nuestras pasiones, el pulso de nuestra identidad. Un Santander donde nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hijos, si se van, sepan que pueden volver. Un Santander que sea un Santander de oportunidades. Y eso no se hace, a mi entender, con 550 medidas, 840, 324. Se hace con 4, 5, 6, que sean claras. Por eso es un Santander, nuestra capital es capital de Cantabria, nuestra ciudad es capital de Cantabria, pero debe ejercer como capital. Tenemos todo para ser una maravillosa y potentísima ciudad. Tenemos una universidad fantástica, con unos niveles de desarrollo científico y académico extraordinarios. Tenemos un puerto que empieza a respirar, que es competitivo. Tenemos, por lo tanto, tenemos también una belleza natural, pasmosa. Y, sin embargo, la foto de Santander sigue siendo la misma prácticamente que hace 25 o 30 años, salvo algo de escaparatismo político y fachada santanderina. Hace falta recuperar Santander, a través de ese Recupera Santander que tengo a mis espaldas. Eso significa poner, rescatar y recuperar viviendas en desuso, degradadas o bien edificios degradados y rehabilitar, recuperar y revitalizar el centro de Santander. Hace falta, y esto se hace sencillamente con las herramientas que tenemos, hablamos de la sociedad, vivienda y suelo, hablamos de sus recursos económicos y hablamos de 7,5 millones de euros al año durante cuatro años, 30 millones de euros mínimo de inversión para esos rescates que permitan poner en alquiler, con opción a compra, esas viviendas a jóvenes de menos de 35 años o bien a los vecinos que iban en su entorno. Hace falta cuidar los barrios con identidad. No nos podemos despersonalizar. Tengo la sensación de que cuando dices, eres santanderino, dices, ¿y? Si dices que eres cántabro, somos cántabros. Pero ese santanderino no es como ser purriego, ni como ser pejino, ni como ser pasiego. No, no, es igual. Somos santanderinos. Y tenemos un relato cultural, que tenemos una identidad y que estamos conectados íntimamente con lo que nos vio nacer, que es el mar. Nuestro mar cantábrico, nuestra bahía. Por lo tanto, creo que es muy importante que los barrios recuperen su identidad. Quecueto, Montes, San Román y Peña Castillo. Fuentes culturales de las que bebemos sean respetadas e integradas realmente en el discurso cultural de la ciudad. Y el empleo, evidentemente, no es... Vamos a... El ayuntamiento va a crear empleo, ¿no? Si el ayuntamiento no es creador de empleo. El ayuntamiento es facilitador. Las competencias de empleo no las tienen los ayuntamientos. Pero si hay algo que hemos hecho y que la gente dice, joder, José María, qué pesados sois, ¿no? Pues sí, sí. Frente al Parque Científico y Tecnológico, en el Puente Acordonado, que no va a ninguna parte, ahí llevamos pidiendo desde 2007, 2011, 2015 y ahora 2019, la creación de la gran ciudad empresarial. Que, evidentemente, el Partido Popular no quiso hacer, aunque se vio obligado a calificar como productivos aquellos terrenos a petición del Partido Regionalista. Pues volvemos a pedirlo. Y ahora lo pedimos desde el Puente Acordonado hasta Bezana, incluyendo 163.000 metros de Bezana. Es decir, 780.000 metros cuadrados de ciudad empresarial. Porque es lo que el ayuntamiento tiene que hacer. Facilitar a las empresas suelos, viales, accesibilidad, para que generen empleo. Y nosotros, incluso, si nos dicen que necesitamos este perfil, entonces los formamos y los aportamos. Eso es lo que hace falta. Una gran ciudad empresarial que complemente a un parque científico que tiene que cumplir una función que no es productiva, sino que es producción de ideas, de investigación, de innovación. Y trato de cirlas, al otro lado, en productos, en empresas productivas. Y, además, ampliar el parque científico en otros 73.000 metros cuadrados bajo una cláusula tecnológica. Pues Santander tiene todo para que los dos elementos críticos de la globalización se incorporen y tengan foco en Santander, que son la logística y las tecnológicas. El mundo se mueve en estos dos elementos. Pues tenemos, en este momento, capacidad logística a través del centro de La Pasiega, que es crítico para Santander, es crítico para el área metropolitana Arco de la Bahía, y es crítico para el resto de Cantabria. Eso es logística pura y dura. Y las tecnológicas que, evidentemente, tenemos que atraer. Y ahí están esos terrenos para atraer empresas medioambientalmente sostenibles, empresas limpias, que retengan talento. Porque aquí los formamos a los jóvenes, y son muy talentosos, pero luego no los retenemos. Por lo tanto, hay que formarlos, retenerlos, e invitarles a los que se fueron a volver. En tercer lugar, si me permites, hay una importancia determinante también, vivienda, empleo, medioambiente. O conservamos lo que somos y lo que la naturaleza nos regaló, o no estaremos siendo leales al legado que se nos ha dado. Me estoy refiriendo fundamentalmente a dos hitos. Por una parte está el espigón de la Magdalena, que yo considero una aberración, independientemente de cuál haya sido nuestra posición política respecto al medio natural, cuando se nos ha criticado Santander, los regidores de Santander siempre hacen lo que sienten que deben y jamás nos han puesto palos en las ruedas en el partido ni en el gobierno. Jamás. Ni en los peores momentos, ni en las peores circunstancias que podríamos revisar. Pero creo que ese espigón es un atentado directo, no solamente al paisaje cultural, ni medioambiental, sino al todo ecosistema Bahía de Santander. Por lo tanto, hay que buscar una forma de protección que se asocie, por ejemplo, ante un viking material, paisaje cultural, de la Ensenada de la Magdalena. Y además un plan integral de la Bahía. Pero luego tenemos la fachada norte de la ciudad, que es la gran desconocida. Cuento Monti, San Román y Peña Castillo, su todo Cuento Monti, San Román, desde el faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar. Cuatro millones de metros cuadrados de parque norte litoral. Ahí sí que hay que determinar un nivel de protección a través de la ley de espacios protegidos de Cantabria. Y se pueden buscar niveles de protección suficientemente adecuados para que no haya especulación ni intervenciones duras ni agresivas a ese medio y que permitan, a su vez, intervenciones o acciones sobre turismo sostenible, intervenciones agropecuarias, concretas y diseñadas, sin agresividad y complementarias y adaptadas a ese medio, que fijen incluso población joven allí. Es imprescindible, por lo tanto, proteger nuestros bienes naturales. Y eso es algo determinante. Y por último, creo que una de las cosas más importantes que ha hecho Santander en nuestros últimos seis años es levantar la voz. A Santander le ha dicho ya no queremos más, no queremos que nos manden a machetazos, no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer, no queremos que nos digan cómo tenemos que vivir. Escuchamos como Santanderinos, pero queremos hablar. La participación ciudadana tiene que cambiar radicalmente en este ayuntamiento, porque lo piden a gritos los santanderinos. Y nosotros creemos, porque ya lo hemos hecho en el Pleno de Ayuntamiento, que hay que cambiar el reglamento del Pleno, el reglamento de participación ciudadana, pero con medidas concretas. Y una, por no extenderarme, es la creación de lo que llamamos el concejal de distrito. De los ocho concejales, cuando gobernemos, habrá ocho concejales que tengan sus áreas concretas y específicas, pero además serán concejales de cada uno de los ocho distritos de Santander. De manera que cada ciudadano o los ciudadanos de ese distrito tengan una interlocución que permita que el ayuntamiento vaya a los vecinos y que no los vecinos estén constantemente viniendo al ayuntamiento. Los vecinos son soberanos en la mirada de su ciudad y, por lo tanto, son los concejeros los que tienen que hacerse responsables de las exigencias, necesidades reales y sentidas de los distritos de sus vecinos. Y esto creo que es fundamental a la hora de articular un cambio real en la participación ciudadana. Por lo tanto, yo creo que si creemos claramente que Santander puede ser mucho más de lo que es, si creemos que Santander tiene raíces y forma parte de una tierra como Cantabria tan poderosa en cuanto a oportunidades, si creéis que realmente lo que hay que votar es sentido común, honestidad, perseverancia y previsibilidad. Sabéis lo que pensamos. No dudéis en cambiar Santander y no dudéis en votar regionalistas.